Rosales García, Carlos Humberto Rodríguez López, Idilberto Letona Linares, Raúl Dehesa Oliva, Hugo Ramiro Saldaña Rojas y Francisco Luis Gordillo Martínez. En otros temas, 72 personas indicadas de pertenecer a una banda de extorsionistas y sicarios que operaban en la zona sur de la capital y en los departamentos de Escuintla, Mazatenango, Santa Rosa y el municipio de Villanueva y Amatitlán fueron detenidas todas por estar vinculadas a la pandilla 18. El operativo fue catalogado como histórico y al menos 30 personas habrían sido ejecutadas por integrantes de esta banda. A continuación los detalles. Las fuerzas del orden ingresaron fuertemente armados a viviendas de pandilleros, grupos delincuenciales que mantenían el control en la venta de droga, extorsiones, asesinatos y secuestros en varias colonias de la zona 12. Los equipos de investigación ingresaron a los callejones del Mezquital, Búcaro y Villalobos 2. Portaban varias hojas donde se podía observar las fotografías de los pandilleros buscados. Personas que se movilizaban a pie y en vehículos se les solicitaban documentos. Varios pandilleros fueron capturados de esta forma. Las fuerzas de seguridad utilizaron drones para fotografiar y captar videos de la operación denominada Rescate del Sur. Agentes militares se colocaron en puntos estratégicos para evitar ser atacados por pandilleros de la clica solo para locos. En las distintas avenidas donde se buscaban a los pandilleros se podían observar varias cámaras de seguridad quebradas a balazos por las pandillas. Para la justicia de Guatemala nunca antes en cuestión de horas se había logrado la ejecución de más de 60 capturas en contra de extorsionistas y homicidas. El ejército y la policía nacional civil ingresaron a varios barrancos donde se localizaron armas de fuego de alto poder, armamento que iba a ser utilizado para asesinar a grupos contrarios. El ministerio público embaló 167 bolsas de marihuana, 7 armas de fuego, 2 granadas, 135 celulares y 5 teléfonos satelitales. La banda criminal era sanguinaria en contra de sus víctimas que se negaban a pagar las extorsiones. 30 personas según las investigaciones policíacas han sido asesinadas por esta banda. Y ahora repasemos las cifras que se manejan a lo largo de todo este operativo que tuvo como objetivo la captura de un total de 111 personas. De ellas, 72 se encuentran ahora en prisión y en un año esta estructura se habría apropiado de por lo menos 3 millones de quetzales. Repasemos estos hechos. Las autoridades informaron sobre los 126 allanamientos efectuados a nivel nacional, donde capturaron a más de 72 personas involucradas en las extorsiones al transporte extraurbano y rutas al Pacífico, así como en los departamentos de Retauleu, Puerto Barrios, Escuintela, Santa Rosa e Izabal. Dentro de la operación, la Fiscalía contra el delito de la extorsión logró detectar este fenómeno criminal, donde los capturados operaban entregando teléfonos celulares, llamándolos de manera intimidatoria y exigiendo los cobros ilegales semanales a través de los depósitos bancarios y cobros mano a mano. La estructura se dedicó a coordinar las extorsiones en las que cobraban hombres, mujeres y menores de edad integrantes de esta estructura conformada por coordinadores, gestores, cobradores y colaboradores, quienes extorsionaban alrededor de 2.500 personas, entre comerciantes, transportistas y personas individuales. Este caso responde a un año de investigación, seis meses de interceptaciones telefónicas, 100.000 escuchas telefónicas analizadas, 32 vidas salvadas. El denominado operativo Rescate del Sur, el ente investigador informó que la investigación se inició desde el 2015 por medio de denuncias efectuadas por víctimas y se apoyaron bajo el artículo 48 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, donde por medio de 100.000 escuchas telefónicas, montaron el operativo con la participación de 1.300 agentes. Tenía como lugares de operación los siguientes, en el departamento de Guatemala, la ciudad capital, varias zonas, entre ellas la zona 1, zona 4, 12, 13 y 21, y los municipios de Amatitlán, Vía Nueva, Misco, Vía Canales, San José Pinula, Pajón, Freijanes, Santa Catarina Pinula, también operaban en Escuíntena, específicamente en el área de Puerto San José, Puerto Iztapa y Tiquizate, en el departamento de Xuchitfeques, en Retauleo, en el área de La Cintal, Xau, Champerico, en Santa Rosa, Cuilapa, en el área de Tazisco, en Cutiapa y en Quetzaltenango. El ente investigador afirmó que esta organización criminal era altamente violenta y desafiaba a las autoridades y logró apropiarse de tres millones de quetzales producto de las extorsiones. El Ministerio Público ha detallado que durante seis meses y en por lo menos 100.000 escuchas telefónicas se ha logrado individualizar a cada uno de los sindicados y se ha logrado desbaratar estos planes que tenían la intención de ejecutar a por lo menos 32 comerciantes. La situación es muy compleja. El operativo y la investigación va a continuar. El ente investigador afirmó que con las capturas de los 72 extorsionistas se evitaron al menos cinco intentos de ataques. Intentaron atentar en contra del sistema penitenciario con vigilancia en varios puntos de Fraijanes y el Jocotillo. El 21 de agosto se evitó el ataque contra una sede policial ubicada en la colonia Maya, en la zona 18, donde se capturaron a tres hombres y dos menores de edad. En el juzgado de menores, en conflicto con la ley, atentaron contra rivales al momento de salir del juzgado realizando vigilancias en varios puntos. Asimismo, en el organismo judicial, donde mujeres apoyaron con vigilancia en el lugar, se coordinó desplegado de agentes de PNC logrando evitar dichos ataques. Esta banda ha sido catalogada por las autoridades como altamente violenta y sanguinaria, quienes lograron apropiarse de al menos tres millones de quetzales. En otros temas, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas denunció a las fincas El Álamo y La Pasión, ambas localizadas en San Agustín, a Casahuasca, en El Progreso. La denuncia es por tala ilegal en áreas de la Reserva de la Biósfera Sierra de las Minas. Una hectárea de un total de 22 fue destruida, producto de la tala inmoderada e ilegal. El corte equivale a 800 mil quetzales de trozos de madera. Se logró determinar la tala inmoderada luego de varias denuncias de autoridades locales y de comunitarios, ya que en ciertas zonas está permitido el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, tras una inspección a las áreas autorizadas, se estableció que había una extra limitación a lo permitido en un área autorizada con licencia. La Sierra de las Minas fue declarada como Reserva de Biósfera desde 1992, gracias a sus cualidades de diversidad biológica por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Se encuentra ubicada en el nororiente de Guatemala, donde yacen aproximadamente 63 ríos permanentes y tiene una extensión de 242 mil 642 hectáreas. Tenemos que continuar conociendo también lo que sucede en los departamentos y colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre. Percances de buses dejan 40 lesionados, autobús y accidente en Nahualá, solo las cinco pasajeros resultaron con heridas graves en Pachalume, es lo que vemos en Prensa Libre. Iniciamos entonces con esas noticias departamentales. Y sí, dos accidentes de tránsito protagonizados por igual número de unidades de transporte de pasajeros de tipo extraurbano se registraron en las últimas 24 horas. 22 heridos que se recuperan de los golpes dejó el primero de ellos y este se registró en el kilómetro 141 de la ruta interamericana cuando un bus de los transportes San Juanera que de San Juan, Ostuncalco, Quetzaltenango viajaba a la ciudad capital con 35 pasajeros tras el estallido de una llanta, la unidad volcó, posteriormente se empotró en un paredón. El otro incidente se registró en la pendiente del caserío Santa Rita en Pachalumquiché. Ahí un autobús volcó cuando transportaba a más de 20 personas, 15 de ellas, todos originarios del caserío Chespup y que se dirigían a una excursión en Alta Verapaz, resultaron con lesiones. La suma de los heridos en los dos hechos de tránsito da un total de 37 personas que se recuperan de las lesiones. Noticias departamentales que compartimos con ustedes a esta hora en la mañana, 6 con 9 minutos, continuamos con más. Bueno, ahora sí, hablamos de otros temas, por supuesto, otras noticias que María René tiene para compartir con nosotros. Tienen que ver con el medio ambiente y una denuncia que hace una organización ambiental, se trata de la organización internacional Greenpeace, que reveló documentos de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea de cara a un acuerdo denunciado por supuestamente poner los intereses corporativos por encima de los sanitarios y también de medio ambiente. Greenpeace reveló 248 páginas de material confidencial sobre las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea hacia un acuerdo comercial. Son dos terceras partes del borrador elaborado después de la última ronda de conversaciones sostenida en abril. La organización comparte preocupaciones con otros sectores, como un diario de Munich que alertaba sobre la disposición de Estados Unidos a flexibilizar su importación de automóviles europeos a cambio de exportar más productos agrícolas que podrían incluir transgénicos. Los documentos revelan que hay muchos desacuerdos entre las partes. También que hay un peligro real en relación a compensaciones, que por ejemplo, nuestra comida sería sacrificada porque una parte u otra quiere vender más autos. La Comisión Europea lamentó las filtraciones y su negociador principal consideró que algunas interpretaciones de Greenpeace sobre los documentos eran erróneas. Pero la organización ecologista insiste en que el tratado coloca los intereses corporativos por encima de los sanitarios o medioambientales, sin hacerlo público. Hacemos esto para hacer transparente el proceso de negociaciones, el cual es escandalosamente opaco. Es increíble que cerca de mil millones de personas en Europa y Estados Unidos estén preocupadas por este tratado y sus consecuencias, pero no sepan nada de su contenido. Washington y Bruselas pretenden que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión sea una realidad este año. De lograrlo, darían paso al mayor tratado planetario de libre comercio. Bueno, y vamos ahora a otras noticias. Tras el origen de la moneda virtual conocida desde el año 2009 como Bitcoin y con la cual se realizan transacciones que solo existen en la red. Bueno, y tras años de misterio y luego de varias especulaciones y falsos creadores, el verdadero inventor de esta moneda virtual ha revelado su identidad a la televisora británica BBC. Y también dicen a la revista GQ y The Economist, se trata del empresario australiano Craig Wright. Presentando claves criptográficas que solo podían estar en manos del fundador del Bitcoin, el empresario australiano Craig Wright disipó uno de los mayores misterios tecnológicos. Reveló así su identidad como el verdadero creador de la moneda virtual ante la BBC, The Economist y la revista GQ. Desde hacía años, los medios buscaban identificar a los misteriosos informáticos que la concibieron en 2009, detrás del seudónimo de Satoshi Nakamoto. El australiano publicó en su blog informaciones que permiten verificar que se trataba de él. Un economista y codirector de la fundación Bitcoin dijo estar convencido de que la identidad era verdadera. Wright aseguró que se sintió forzado a revelar su nombre para preservar a allegados acosados por periodistas, desde que los medios lo mencionaron como un posible inventor del Bitcoin el año pasado. Negó buscar notoriedad y afirmó que quiere que lo dejen tranquilo. Los Bitcoins se crean o intercambian utilizando complejos protocolos de software y su emisión no está regida por ningún banco central. Se pueden utilizar para pagar en tiendas reales o a cambio de servicios como un viaje en taxi. Si bien en un comienzo cotizaban a unos pocos centavos por unidad, actualmente se negocian a unos 460 dólares. Bueno, para eso entonces, y así deja de existir el misterio tras el creador de Bitcoin. Con esto nosotros vamos a seguir con más. Y llegó la hora de plantear los titulares. Nuevamente, si usted acaba de despertarse en este día de la Santa Cruz, queremos darle información. Acá les presentamos los títulos más importantes. Se reinicia la audiencia de primera declaración de los 12 señalados de pertenecer a la red de cobros millonarios por sobornos para la adjudicación del contrato en la empresa terminal de contenidores de Barcelona y portuaria Quechal. Además, se gira orden de captura internacional contra 16 sindicados más, dentro de ellos al menos dos extranjeros. 72 de 112 personas fueron detenidas acusadas de pertenecer a un brazo criminal de la pandilla 18 realizada en operaciones de sicariato.